bienvenidos una vez más a slay de españa y vamos a dar la ascensión 3 con la silenciosa escoge a ver no me conviene los tres enemigos siguientes tienen tres de hp no me conviene no puedo no no me sirve la bendición de mío vamos a mejorar una carta en tratar de llevar debilidad de nuevo perfecto gran inicio hace débil dije se débil va y los ataques bien perfecto nada me la ataque envenenado 12 que bien es buenísimo ahora eres fuerte claramente nada me sirve atacar pero bueno ok ahora si estás muerto creo que fue más inteligente resistir finisher es una muy buena carta para mejorar para combinar con un deck de chips pero me refiero creeping cloud creo te puedo matar creo que es mejor a recibir daño de nada me sirve atacarte porque soy débil y tres ataques son creeping cloud y un ataque mejor me defiendo así no pierdo nada de vida y estás muerto en el próximo turno maria por veneno si debilidad habíamos quedado que debilidad y nos encontramos de nuevo un cuate muy animado se acerca a ti glifoli no sé supongo que sonriente pero no conoces a este hombre es mi ranweed tienes alguna cosa para mí lo usual un sujeto como yo no puede lograrlo solo sabes lo miras este sospechosamente y considera sus opciones dar la poción y recibir una reliquia darle 82 de oro y recibir una reliquia o darle pozo en el staff y recibir una reliquia llévate mi poción amigo mío exquisito este me sentía sediento se la bebe y deja salir un burp un eructo de satisfacción él mira en sus bolsillos en sus varios bolsillos y dice mira lo que encontré para ti hoy tómalo tómalo y me da un amori eso es un cambio excelente darle esa poción por un amori todos los días todos los días y es que si es gremlin no me voy a arrepentir lo dicho ¿no? me voy a arrepentir aquí se va a ver toda la vida lo bueno es que lo puse débil y ahora soy vulnerable que es lo malo ya está muerto ¿no? pero ese único ataque que me logró meter me fastidió vida máxima terror dame ahí no tienen ni a ver posiblemente entonces dame una poción nada más dreamcatcher mejoramos terror para que sea gratis terror sé débil por la eternidad entonces golpe golpe maldición la dividí casi a la mitad eso no estuvo bien ok creeping cloud terror para ti y defensa son débiles están envenenados ok mi combinación preferida en Slade Spire veneno y debilidad ok tú se débil tú muere y se débil y muere también genial tú 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 foodwork sí quiero más defensa sí regresame mi dinero sé débil sé débil me defiendo doble y creo que así con 13 daño no me siento mal hago así creeping cloud porque el próximo turno no puedo atacar pero puedo aterrorizarte ok ahora sí hay que matarlo perfecto ataque spray porque necesito ataques en área shuriken es una gran reliquia ahora sí me gustaría tener los ships pero pues no ¿quién es el jefe? ¿el Slade? pues descansa a ver qué pasa y pues dame deflect obviamente quiero esto quiero meterle eso y ya terror bien y ya perfecto fuerza preparando slime crash vamos a dividirlo en 52 no fue una gran división pero meh doble defensa donde me hace daño lo hago débil me siento bien con ese resultado ya está dividido este sujeto a 11 y dame dagger spray ¿no? o ya lo usé ya lo usé ¿verdad? ok como ¿por qué demonios me están atacando los tres? no manchen tuve que dividir al otro dame dagger spray perfecto venom oh da y da y da y mejorada ven venom vamos a darle así ya no puedo mejorar ay ¿qué más da? dame energía eso no está tan bien ok hice débil y dame otra defensa creo yo solo voy a recibir 5 sé débil y ahí si me van a hacer daño ok ¿qué hago aquí? ¿un creeping cloud? así y así ¿no? creo que es lo mejor el sí y el sujeto está muerto hay que matar a la tipa está muerta perfecto reglásame a mi dinero sí dame blade dance eso es básicamente uno de fuerza así estoy bien tarro creeping cloud y me defiendo doble y así no me hace daño y él recibe un poco de veneno ok tomamos veneno dagger spray defensa survivor acá vamos madre mía toma eso ok blade dance golpe footwork deflect ship 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 ok y está muerto otro en veneno no gracias de hecho no no me des más ataques de momento odio eso y llévate uno de estos ok blade dance que es uno de fuerza mmm 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 7 7 y así creo que fue lo mejor terror para ti defiendo en veneno interesante que la que el dagazo envenenado de extra extra veneno cuando la utilizas ay ya no ya no utilices defensas no hay forma de cubrirme no hay forma de cubrirme maldición y fuerza y fuerza aparte por favor muere ya no quiero nada duerme 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 no puedo hacer nada más que eso y dame blur vamos por aquí primero ya estoy muerto vamos a aterrorizar a oso de una vez ¿por qué lo aterrorizar? porque es el peor de todos me va a quitar ahorita destreza a ver creeping cloud para todos ahhh ok bebete esto haz así y mata a este y estos dos están muertos no ver es tu culpa que ver este muerto y lo sabes maldito Romeo Santos dame otro blade dance y evitamos esto por ahora uuuh uuuh y es neko school dubudol si y remueve otro de estos ya quita eso vamos para acá ok ese débil soy más débil creo que así para recibir solo uno de daño destreza creeping cloud y me defiendo soy frágil jeje lo menos que esa destreza compensa la pérdida de uuuh 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 ok dos de fuerza en un turno jejeje por eso me gusta el blade dance con shuriken pues dame blur y llevarme bloqueo el próximo turno lo salvaste puerca maldita desgraciada toma más veneno toma más veneno neko y enveno hacen una gran combinación adios hill hook claro que sí porque estamos metiendo debilidad como locos a ver soccer punch hill hook vas a hacer footwork blade dance para defendernos hmm vas a hacerme mucho daño y eso no quiero ok au 5 de daño en venom terror hace débil ship 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 un golpe y me va a doler creeping cloud ya está muerto uuuh doppelganger si dame doppelganger vamos a descansar si dame slice que ya está mejorado es un ataque de cero por y dame un 99 de oro vamos a descansar otra vez dame otro dagger spray ok en venom necesito defenderme toma vulnerabilidad vamos a hacer blade dance y ya footwork neutralizar dame una carta golpeamos defiende defiende tengo que metarle el veneno así volando a este sujeto a ver refleja y puedo utilizar todo no slice bien 3 de fuerza extra ya tengo mmm dame doppelganger más cartas y más energía el próximo turno y no tiene tanta defensa ok eres débil dame una carta muere no estoy utilizando terror porque lo quiero guardar para cuando cambie el próximo turno lo voy a cambiar ya ven que se ah ya lo dividí ok ni modo que se quiten los debuts en cierta parte de la pelea ahorita voy a perder los 39 de de veneno y se pone fuerza ahora es el momento para hacerlo débil eternamente au a ver ser es débil dame blade dance un desastre de strike blade dance dagger spray ship ship perfecto pero cuánta fuerza tengo 7 increíble está muerto verdad le gané al campeón tan fácilmente no no tan fácilmente pero tampoco así como que haya sufrido no no quiero nada más remueveme dos cartas no tengo maldiciones ¿verdad? ok ya no tengo stakes ahora puedo empezar a agregar unos cuantos ataques más uy el despertado blade dance necesito cubrirme ship 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 listo y me llevo dos de bloqueo footwork deflect así así y dupil ganger para el próximo turno así 10 y está muerto ¿no? uuuh me cubro de la quemadura también está muerto perfecto eh clocan dagger claro que sí porque es otro otro ship un venom eh blade dance vamos a matar a los explosivos deflect y desastre de lo que sea venga que complicado se me está haciendo ascensión 3 ok esto sí y muere bueno uno menos dos menos me falta el repulsor que es el menos peligroso de todos dos tres muerte perfecto una pasión de regeneración dame otra slice sí dame genial uuuh mi compañero es bastante peligroso por suerte le metí suficiente daño hay un logro por matar a este sujeto lo que es bastante eh tres turnos más tres turnos más si aguanto un venom kill hook neutralizar los slice poison stab me va a hacer siete me va a hacer nada porque el veneno también le quita le quita daño creeping cloud 19 si le quedan 19 de daño ya me puedo sentir seguro ok estoy seguro dame dexterity digo destreza dexterity ok este es el último turno este lo tengo que aguantar bien ouch ah no me va a hacer nada jajaja se me olvida el veneno adiós ah menos existen fumes eh frozen egg meh de los huevos va a ser el mejor eh riddle with holes necesito un ataque fuerte dame una carta de pink cloud ok ahora se débil y pues defensa porque no tengo de otra ya el veneno se va a encargar del guardián esférico ok blade dance defensa en veneno slice está muerto pues vamos a bajarle la defensa así como así y ya necesito mi poison stop o no existen ok no creo que prefiero bloquear verdad más fuerza que el veneno se lleve a piquitos no me importa otro blade dance vamos a pegarle aquí más fuerza todavía ok piquitos está muerto el sujeto poco a poco va a morir donde está mi ataque envenenado ahí estás esto que otro le hace estás muerto defiéndete y ya adiós piquitos uff uy acuari sí claro que sí que es esto combates de elite con dos de fuerza no lo vale meet on the bone letter opener hay alguna otra tienda a la que pueda ir después de un elite ok vamos a gastarnos el dinero aquí entonces letter opener backflip dame esto mmm will they plant podemos revolver algo probablemente un strike y ya ah y vámonos de este lado ya bag of prep perfecto una enorme mano inicial aquaricy terror well they plant slice blade dance little bit holes y un ship perfecto ahí me puedo quedar con dos cartas ah es aquí yo estoy dando aquí porque no avanza mmm creeping cloud access fumes sea débil listo creo que debe haberme defendido ¿verdad? mmm error de mi parte ok clock on dagger slice elimina poison staff deflect shivakim así deshace de blur shivakar andale y así ya victoria así muerto bien el tropic burro es muy bueno dame el exit me agrada esa carta uuuh y demás ok aquaricy slice slice neutralize slice a slice neutralize ship 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 y dame doppelganger dame posión de regeneración y teletropic pero tengo artefacto dame el artefacto a ver que logro negar me hizo frágil hill hook deflect blur cerebil stagger spray más defensa perfecto no existen flash of steel más veneno así y así ahora tengo que juntar de mis cartas porque con letter opener backflip terror venom ship ship perfecto me va a pegar pero pues ni modo leg sweep hill hook red will host belay plans me va a hacer uno de daño que está muerto slice dame otro deflect uff vamos a mi artefacto ahí a ver en venom footwork y flash of steel echame un blur para el próximo torno bien me deshago del entangle que es una de las cosas más feas de este enemigo blade dance slice ship ship y creo que puedo hacer doppelganger terror maxi spumes defensa blade dance ship 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 y creo que me puedo defender verdad también puedo utilizar esto bien defensa neutraliza slice defensa sobreviviente listo aquaricy después de mil años ridwick holes todo todo ven descansa dame otro footwork sé que son poderes pero no tengo de otra uy upgrade a card hacen venom más barato descansa dame otro deflect y venga creeping cloud deflect deflect heel hook blade dance ship 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 defiendo wet blade plans y así ¿no? me quedo con footwork y con backflip no ¿sabes qué? con el poison de staff para asegurar un ataque el próximo turno ok ya está muerto este cultista sedébil flash of steel sucker punch después un stab tengo mis cuatro poderes aquí me quedo con aquaricy y con footwork plus muertos 2 aguanto el ataque le hago 3 hacerme 20 no voy a utilizar terror en esta fase obviamente voy a gastar mi poción de bloqueo en este turno porque pues me ocurre que no me dan no me dan defensas pero le va a hacer mucho daño 18 ok ven defiéndete slice freeze with holes 2 defensas y dagger spray tengo que usar envenom a fuerza solo y defense survivor utilice el envenom porque me da muchísima más capacidad de destruirlos Lo envenenó en cantidades industriales Nah, yo creo que así Voy a seguir manteniendo estos dos poderes Para poder utilizarlos en cuanto cambiemos de fase Ajá, neutralizar Defensa, Blade Dance Shift, Shift, Shift Comete un Sucker Punch Otro Poison de Staff Ok, se terminó esta fase Footwork Terror Blur Creo que Footwork Survivor Y Desastre de Noxus Films Y déjame Aquaracy Lo vamos a utilizar el próximo turno Dark Echo Su ataque inicial siempre es fuerte Aquaracy A ver Slice Dame una carta No más bien dame cartas Uy, que bien Y guarda Heal Hook Y guarda Bane Heal Hook porque me hace una carta gratis cuando esté débil Blade Dance Y me quedo con una defensa y con Bane Me voy a pegar Me voy a pegar muy feo A ver A ver Deflect Defend Noxus Films Bueno Ahora sí voy a aguantar Ya casi le gano 27 otra vez A ver A ver 27 dos veces Ok ¿Por qué? No sé Pero Jojo 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 Pasamos Ascensión 3 con la Silenciosa 839 Ok Bien Ascensión 4 con la Con la Silenciosa Esa está muy muy bien Ya la Silenciosa Se tenía que poner al frente del blindado Porque no manches Es mi personaje preferido Y no estaba hasta el frente Pero bueno No saben como siempre Aquí le están apareciendo Acá en la pantalla Denle click Síganme en redes sociales Los links están en la descripción Denle un me gusta Si me gustó Un comentario Que les pareció Suscríbanse Si quieren ver más videos De Slade Spire Que mañana va a haber uno Y nos vemos en el próximo capítulo Corte